El despliegue antiabortista en el TTT Party llegó al extremo cuando el programa de Isabel Durán entre CTV llevó como invitada a una autodenominada superviviente al aborto, cuya madre estuvo a punto de abortar en Argentina en los años 70. Tengo que decir que soy una superviviente al aborto. Estuve condenada a morir simplemente por el hecho de existir. Me salvó un milagro sobrenatural, un milagro divino. Esa es la verdad. ¡Un milagro divino! ¿Pero cómo fue? ¿Se apareció la Virgen? Tuvo que ser en una cueva, siempre se aparece ahí. Sí, queridos amigos, la Virgen nunca se aparece en una discoteca, igual que Paqui Rín nunca pinchará en una cueva. Por favor, oigamos cómo fue el milagro. La doctora se acercó a ella, cuenta mi madre, temblando, confundida, aturdida, con un sudor frío, y como a la distancia de un metro le dijo, señora, yo no sé quién es usted, pero hay algo que me impide tocar lo que usted lleva dentro. Es como una barrera que se interpone entre usted y yo y no puedo tocarla. Por favor, váyase de aquí porque yo no la puedo ayudar. Es como que el propio Dios me está impidiendo que yo le ayude. No me parece un argumento muy sólido. Vamos a ver, si Dios paró su aborto, ¿por qué no paró los que le precedieron? ¿O los que vinieron después? Si lo que dice esta mujer es cierto, y yo no tengo por qué dudarlo, llegaríamos a una terrible conclusión. Dios es abortista. Lo que pasa es que es abortista dependiendo de cómo tenga el día. Siempre se dijo que era omnipotente y omnipresente, y ahora también sabemos que es caprichosito.